Música 10, 9, 8, 6, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 3, 2, 1, ¡Badín, ciudad querida! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Cuántas luces y cuántas sonrisas! ¿Sabes quién soy, Madín? ¿Me reconoces? ¡Claro que sí! Soy el motivo de todos los reencuentros y la fe de las montañas. Soy ilusión y esperanza y he venido a llevarte de viaje al fondo de mi espíritu. Seguro que al final habrás adivinado quién soy. Música Empecemos por ella, la más bella. Es la luz al final del camino según San Mateo. Es la hipnotizadora de los Reyes Magos. Brilla en nombre de la fe y es nuestra bella de la oscuridad. Solo su desplandor podría haber deslumbrado a los Reyes Magos. Su luz ilumina las copas de todos los abetos. Y hoy, como cada año, dirás urtando el cielo para envolverte, Madí, y para que tú la envuelvas a ella. Preparada, Madí, que empiece el viaje a mis entrañas. Mi segundo elemento son seis huellas y la misma travesía bajo las estrellas. Mi esperanza se abrió para siempre el día en que me subí a sus barbas. La primera, tan suave, traía oro para coronar al Rey. La segunda era la milónica y esparció el nubo del incienso, la nube de la divinidad. Y la tercera, la mila, es sangre y vida. El reo cúrpura de todas las luces que encienden mi espíritu, de sus rayos, de ilusiones, está dando a promociones. Llegar de oriente en cabellos heroicos y siglos después iluminan rincones, alumbran ventanas. Y en dos semanas, se publicitará por infinito para eliminar el corazón de todos vuestros hogares. No hay pecho para la fantasía, ni tabiques para el amor. No hay muros contra el regalo, ni enemigos que no deriven cualquier ilusión. Mi tercer elemento son las leyendas que cantan mi magia. Escriben mis pillancicos y celebra que esta noche no existe la ofrendad. El hombre de fangible, el soldadito de plomo, o el muñeco de nieve. Celebra en mi espíritu este en un rario y lo más alto del palacio de la imaginación. Sin imaginación no hay fantasía. Y sin fantasía no hay color, ni luces, ni versos que se deslicen por el tobogán que conecta tu ilusión a mis sueños. Viajemos en Espíritu, mi capital. Hoy las ramas te dejarán ver un bosque en Madrid. Mi cuarto elemento es el pulmón del planeta, y de sus brazas y sus piernas brotarán las frutas, hojas y brotas que unirán el suelo al cielo. De sus ramas, huelga a veces una flor escarlata capaz de formar un cerco ancestral contra las fuerzas del mar, el acero. Sin muñeco no hay acero, y sin luz no hay estrella. Sin ti no existo, y contigo en todo el mundo. ¿Y qué deciros de esta hoja, en cuyo nombre se bautizará la noche del 24? Flor de Pascua, venga lo suave que mi espíritu abunda. El quinto elemento de mi alma, es el jardín más herido de la humanidad. El portal donde María y José celebran la llegada de la luz. Un escenario, que probablemente hayáis construido en el salón de casa, y que ahora reluce en la fachada, y a los pies de otra diosa, la ciberes. Si atravesaran ríos de papel de plata, para llegar al nacimiento del niño Jesús. Si te inventaras un suelo de hierba plagado de animales y pastorcillos, figuritas de porcelana, y una deslumbrante estrella. ¿En qué portas estarías, madre? ¿Habías visto alguna vez uno de tres pisos, madre? En este jardín deliciosa, donde nos hemos reunido, somos tú, unas figuritas de la esperanza, de otro año de prosperidad y de abundancia. Bienvenida al carrusel que completa mi alma, madre. Entra en nuestro pesebre. Supongo que a estas alturas ya sabéis quién soy, ¿no? Sentidme aunque no me veáis. Estáis siempre. Seguiremos viajando juntos, construyendo movimientos a la fe y a la esperanza. La mejor banda. Félix, no hay nada, madre. Música No, no, no. No, no, no.